La disciplina, la constancia y el carácter definitivamente son aspectos fundamentales que describen a un atleta de alto rendimiento. Exactamente igual son los creyentes que dejan todo, todo, todo atrás para seguir a Cristo con todo el corazón adelante. El deporte, la salud y la alimentación definitivo son también un tema bíblico. El objetivo de FIT es que podamos unir el ejercicio espiritual con el ejercicio físico para hacernos fuertes por dentro y fuertes por fuera. Esto es vital para un creyente en el ámbito espiritual. ¿Y cómo se fortalece y cómo se ejercita un creyente? En su lectura diaria, en su oración diaria, básicamente en un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Cultivar nuestra relación personal con Cristo. Esta es la fuerza de un creyente. A través de FIT abarcaremos temas como metas, recompensas, excusas, rendirse, nexos, equipo, estrategias y finalmente resultados de un trabajo físico y espiritual que llevaremos a cabo durante 52 días para cerrar con una carrera caminata de 5 y 10 kilómetros el sábado 3 de septiembre de 2016. Como verás, FIT es un proyecto enorme y mi deseo es que nos involucre a todos. Si quieres más información, checa g36polanco.org.fit. FIT, completamente fuerte. FIT.